Y le llama perro, danos agua a las manos, le decía, está utilizando una personificación, le está dando características humanas a un perro, danos agua a las manos, queda claro que le diera agua a las manos. Y el perro no lo hizo, obviamente, ¿cómo lo va a hacer? No entendía, ¿no? Y él comenzó a ensañar y díjole más bravamente que le diese agua a las manos, es decir, se puso mucho más tenso, la situación se puso y le insistió que le diera agua a las manos. Y el perro no lo hizo, no lo hizo, el perro obviamente no lo hizo. Y desboqué, vio que no lo hacía, levantose muy sañudo de la mesa, levantose de mala forma, queda claro, de la mesa y metió mano a la espada y sacó la espada, queda claro, sacó la espada y en esos momentos que sacó la espada, vamos a ver qué pasa, esta es una situación tremenda, sacó la espada, metió la mano en la espada y enderezó al perro. ¿Qué pasa? La idea de enderezar, el perro estaba normalmente, pero en esos momentos llega a la tensión y lo endereza, es decir, se pone tenso, es decir, se pone con tensión, eso significa la palabra enderezar, queda claro. Cuando el perro lo vio venir contra él, comenzó a huir, es decir, se escapó. ¿Y qué hizo él? Y él en pos de él saltando ambos por la ropa y por la mesa y por el fuego y tanto anduvo en pos de él hasta que lo alcanzó, es decir, al final lo agarró. Queda claro, hay aquí la idea de asíndeton, es decir, lo vio venir contra el coma, comenzó a huir coma y él en pos de él coma, saltando, es decir, para darle esa rapidez de tensión a la acción. Queda claro, eso es muy importante, la creación literaria. ¿Y entonces qué hizo? Tremendo, cortóle la cabeza, se ensañó con él y le cortó la cabeza, tremendo. Y, pero no solo la cabeza, y las piernas. Luego hay aquí un maltrato, hoy en día diríamos que esta persona era un maltratador de animales, queda claro. Y entonces vemos aquí cómo utiliza, esa es la táctica que utiliza el mancebo para que la mujer vea lo que está sucediendo. ¿Queda claro? Muy bien, lo vamos a dejar ahí un momento y vamos a empalmar con la otra idea. Bueno, ya hemos visto el primer maltrato animal que hace es al perro. Y le cortó la cabeza y los brazos e hizo los todos pedazos, tremendo, ¿eh? Y ensangrentó toda la casa, es decir, llenó toda la casa de sangre, toda la mesa, toda la ropa. Usted imagina así esa situación, saltando la sangre, tremendo. ¿Queda claro? Muy bien. Y así muy sañudo y todo, ensangrentado, es decir, lleno de sangre, tornóse, es decir, se volvió a sentar a la mesa. Y, pero no solo eso, sino que se sienta tranquilamente en la mesa de nuevo de estar ahí, con todo, con sangre y vuelve a mirar a su alrededor. Vuelve a mirar a su alrededor y ¿qué pasa? Que ya ve también a un gato, ve a un gato. Luego ya ha matado al perro y ahora va al gato. Y díjole que le diese agua a las manos, la misma idea, que le sirviera, que le diera agua a las manos. Atento que esta es muy importante, la idea de servirle, de darle agua. ¿Queda claro? Porque luego lo vamos a empalmar con la idea del ser humano, de servirle al hombre. ¿Queda claro? En este caso, darle agua a las manos significa que le sirviera, que le ofreciera agua a las manos. Y porque no lo hizo, díjole otra vez la idea de este diálogo. ¿Cómo? Don falso traidor. Atentos a esta expresión que la pone entre interjección. ¿Cómo? Se sorprende. ¿Cómo? Que no me das agua, don falso traidor. Aquí hay una personificación porque lo trata como persona, don. Y aquí hay una intensificación de palabras. Falso y traidor. Con falso ya se entiende la idea de que es traidor, pero quiere intensificarlo doblemente. Falso traidor. Lo intensifica. Y entonces hace una pregunta. ¿No viste lo que hice al perro? Es decir, ¿no te diste cuenta de lo que hice al perro? Porque no quiso hacer lo que yo le mandé. Atento a esta la idea del mandé yo. Mandé yo. Yo mandé. Aquí el que manda en la casa soy yo. Y el perro ya no obedeció. ¿Y tú lo mismo? ¿No me obedeces? Prometo a Dios. Otra vez la idea de Dios. Esta es una idea cristiana. Entre moros no hubieran dicho prometo a Dios. Prometo a Allah. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque está con la visión de don Juan Manuel que era un cristiano. Prometo a Dios que si poco ni más conmigo por día es que eso mismo haré a ti que al perro. Es decir, si no me das agua te voy a hacer lo mismo que al perro. ¿Queda claro? ¿Y ahora qué viene? Y el gato no lo hizo. Otra vez la idea de no lo hizo. ¿Queda claro? No. No lo hizo. ¿Cómo lo iba a hacer? Esto es una ironía. ¿Queda claro? Esto es risorio. Muy bien. Y entonces, porque tampoco ese K indica, es un castellano antiguo, tampoco en su costumbre de dar agua a las manos como del perro. Y porque no lo hizo, vuelve de nuevo la idea. Doble idea. A intensificar de nuevo la idea de no lo hizo. No lo hizo. Fíjese que luego vamos a empalmar con la idea de la mujer. Aquí el que corta el balcalao en la casa es el hombre. Y es el que los demás le tienen que obedecer. Atentos a esto porque esto es muy importante. Levantose. De nuevo se levantó y tomólo por las piernas y dio con él a la pared. Tremendo. Otra idea salvaje. Decía que agarró al gato por la pierna y ¡vum! Lo tiró hacia la pared. ¿Queda claro? E hizo de él más de... Vamos a empalmar. Otra idea salvaje. Y hizo más de 100 pedazos. Otra idea hiperbólica. ¿Queda claro? Más de 100 pedazos. Mostrando muy mayor saña. Atentos. Mucha más saña. Mucha más fiereza. Esto significa saña. Más fiereza. ¿Queda claro? Que contra el perro. Luego entonces se intensificó más ese maltrato. Muy mayor saña. Muy mayor. Aquí hay otra intensificación porque es un adverbio de cantidad muy y mayor. Otra intensificación. Luego con mucha más fiereza que contra el perro. Y así bravo y sañudo y haciendo muy malos continentes tornóse a la mesa. Es decir, una vez que ya lo mata, de nuevo tranquilamente se sienta en la mesa. ¿Queda claro? De nuevo la idea de tranquilizarse. Tornóse a la mesa y cató a todas partes. Y volvió de nuevo. Siempre la misma estructura. Y vuelve a mirar a su alrededor. ¿Queda claro? Atentos que ahora ya sí entra la idea de la mujer. Aquí entra la idea de la mujer muy importante. Ante estas dos cosas, la mujer que le vio esto hacer, tuvo que estaba loco. Pensó que estaba loco. O fuera de seso. Fuera de seso significa que se le había ido. Que se le había ido el seso. Que estaba en locura total. Era una persona loca. Y... ¿Pero qué pasa? No decía nada. Me voy a fijar en esta idea porque esto es muy importante. La mujer en aquella época no decía nada. La idea de que era como un cero a la izquierda. Ella tenía que ser una persona sumisa, como hemos dicho, de darle agua a su marido, como tenían que haber hecho el perro y el gato y no lo hicieron. Y ella no decía nada. ¿Queda claro? Atento. Me quedo con eso. Muy importante. Y desde que hubo catado a cada parte, vio a su caballo. ¡Wow! Me quedó como al tercer animal, el caballo. Acuérdense que en aquella época los caballos eran como tener un carro hoy en día. ¿Queda claro? Entonces era tener un bien muy importante de aquella época. ¿Por qué? Porque el caballo te hacía que pudieras ir de un lugar a otro. Si no tenías que ir caballo, tenías que ir andando. Por lo tanto, vio a su caballo. Luego este ya es tener en cuenta que va a sacrificar algo muy importante en su vida. ¿Queda claro? Y entonces el caballo que estaba en casa y él no había más de aquel y díjole bravamente. Otra vez la idea de bravura. Díjole con braveza. ¿Queda claro? Con braveza. Que les diese agua a las manos. Que les diese agua a las manos. Lo mismo. La idea de servidumbre. Me tienes que dar agua a las manos. La idea de servidumbre. Y el caballo no lo hizo. Otra vez la idea del no. Enfatizar que no lo hizo. ¿Vale? Desde que vio que no lo hizo, díjole. Otra vez enfatiza la idea que no lo hizo, por segunda vez, y díjole. Y aquí llega el diálogo, otro diálogo. Queda claro. Llega otro diálogo. Pero en este caso, eso con el caballo. Y le dice. ¿Cómo? Otra vez con la interjeción. Se sorprende. Don caballo. Es decir, personificación. Le trata como una persona. Don caballo. Y le pregunta. ¿Cuidáis que porque no hay otro caballo que por eso os dejare si no hicierais lo que yo os mandare? Es decir, porque te creas que no tengo otro caballo en casa. ¿Qué te crees? Que no. Que no voy a hacer lo mismo que hice con el perro y el gato. También lo voy a hacer. ¿Queda claro? Aunque no tenga más caballo. ¿Queda claro? Muy bien. Y entonces dice. De esos guardad. Que si por vuestra mala aventura no hicierais lo que yo os mandare. Otra vez la idea del mandato. Aquí el hombre es el que manda. Yo juro a Dios. Otra vez la idea de jurar a Dios. Con la idea de mentalidad cristiana. No judía. Que tan mala muerte os dé como a los otros. Es decir, os voy a matar igual que a los otros. Y no hay cosa viva en el mundo que no haga lo que yo mandare. No hay nada en el mundo. Otra vez aquí la de obediencia. Que no haga lo que yo mando. Porque si no. ¿Qué va a pasar? Que eso mismo no le haga. Es decir, le voy a hacer lo mismo que a los otros. Si no me obedece. ¿Era raro? Y el caballo estuvo quedo. Claro. Obviamente. Fíjese. Esto es risorio. Esto es cómico. Es decir, el caballo no entendía nada. Quedó quedo. Quedó quieto. No entendía nada. ¿No? Y desde que vio que no hacía su mandado. Que vio que no le obedecía. Esto es muy importante. Que vio que no le obedecía. ¿Qué pasa? Al ver que no le obedecía. Al ver que no le obedecía, mandó, fue a él y cortóle la cabeza. Híjole, otro maltrato. Y con la mayor saña que podía mostrar despedazándolo todo. ¡Wow! Otro maltrato animal. Hoy en día diríamos que este es una persona, un salvaje. Un salvaje. ¿Queda claro? Esto es cómico. Obviamente que es cómico y que el autor no se quiere centrar en ensañarse con los animales. Pero se demuestra que aquí es tremendo. ¿No? Muy bien. Cuando la mujer. Otra vez metemos la idea de la mujer. Viene otra vez la idea de la mujer. Vio que mataba al caballo no habiendo otro y que decía que esto haría a quien quiera que su mandado no cumpliese. Es decir, no teniendo otro caballo. Y le dijo que si no cumplía le haría lo mismo. Fíjese. Tuvo que esto ya no se hacía por juego. Es decir, ahora ya se dio cuenta de que esto no era un chiste. ¿De qué esto ya no era un juego? Que esto ya iba en serio. Que esto ya traía consecuencias. Y entonces hubo tan gran miedo. Aquí me centro en esto. Hubo tan gran miedo que no sabía si era muerta o viva. Es decir, tuvo tanto miedo que dice, oiga, como yo no haga lo que me pida mi marido, me va a pasar lo mismo que los animales. Híjole. Esto es tremendo. Es decir, ¿cómo educa a su mujer? Y aquí es lo tremendo. Lo educa a través del miedo. Fíjese. Me tienes que servir porque si no te va a pasar lo mismo. Es decir, aquí no cuenta el amor. Aquí no cuentan los sentimientos. Aquí cuenta educar a su mujer para que le sirva, para que le sea fiel, para que lleve bien la casa. Porque aquí en la casa quien mando soy yo, que soy el marido. La idea patriarcal. Y si no haces eso, te va a pasar lo mismo que a los demás. Fíjese, cómo modela, cómo va modelando a su mujer a través del miedo. ¿Queda claro? Esto es muy importante. Y él, se refiere al mancebo, bravo y sañudo, y ensangrentado, tornóse a la mesa. Y tranquilamente se volvió a la mesa. Jurando que si mil caballos, fíjese, otra hipérbole tremenda. Que si mil caballos y hombres y mujeres hubiese en casa, ahora ya no solo se centra en los animales, también en mil hombres y en mil mujeres. Si fueran mil hombres y mujeres, hubiese en casa, es decir, si estuvieran en estos momentos en casa, que no le cumplieran su mandado, es decir, que no le obedecieran, todos serían muertos. La idea de la muerte. Es decir, o me cumple, o me sirve, o los mato. Así, tremendo. Y sentóse y cató a todas partes. Sentóse de nuevo. Aquí llega la cuarta ya. Por cuarta vez. No tres, sino cuarta. Sentóse tranquilamente, miró alrededor. ¿Y qué dijo? Y dice, miró a todas partes, teniendo la espada sangrienta en el regazo. Se puso la espada en las rodillas, ahí, en las piernas, en el regazo. Y desde que cató a una parte y a otra, y no vio cosa viva. No vio a nadie vivo. Volvióse los ojos contra su mujer. Aquí está la idea. Se volvió contra su mujer, muy bravamente. Con la idea de bravura. Es decir, no vio a nadie, ningún animal humano. Y en ese momento, gira. Y tiene, mira a su mujer. A su mujer. Y entonces, ¿qué pasa? Y dijole con gran saña, teniendo la espada en la mano. Luego, fíjese, wow. Fíjese, mira a la mujer. Mira a la mujer. Fíjese, y la mujer lo que tiene que ver. La espada sangrienta. Todo él sangriento. Wow, tremendo. Y le mira a ella. Nos dejamos ahí un momento y continuamos ahora después.